Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Ambió el número de los redimidos y todos alaban al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alaban al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, nos reunimos en este séptimo domingo de Pascua y simultáneamente celebramos también la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esta misa será ofrecida con las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de Magali Lind. El eterno descanso de Luis Alberto Escalera. El eterno descanso de José Manuel Aponte. Por la salud de Lidia Otero. Por la salud de Juana Figueroa. Por la salud de Anthony Rivas. También queremos ofrecer esta misa por Daniela Gutiérrez Vallejo, que cumple 15 añitos. Y también por Exio y Lucy Arce, que están celebrando apenas 50 años de matrimonio. Cuando celebramos la ascensión de nuestro Señor, reconocemos que Cristo está sentado en gloria a la derecha del Padre. Todos estamos invitados a participar en su gloria. Respondamos a esta invitación pidiendo perdón. Señor Jesús, has ascendido al cielo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú estás sentado a la derecha del Padre. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú siempre estás con nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y juntos decimos gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Amén. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Amén. 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 Donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que habían elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les ha hablado. Hablado, Juan bautizó con agua, dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Jesús, mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto, alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Entre voces de Júbido, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de Júbido, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos, todos. Aclamen al Señor de gozo llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de Júbido, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de Júbido y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey, honremos y cantemos todos. Entre voces de Júbido, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de Júbido, Dios asciende a su trono. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza, resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios Te adoramos, Señor Amén, 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 Amén En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en que Jesús lo había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándolas a cumplir todas cuantos yo les ha mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, el decir adiós, especialmente a alguien que amamos profundamente, en muchas ocasiones no es una tarea fácil. Experimentamos eso cuando, por ejemplo, vemos a una madre que se despide de su hijo que va yendo hacia la guerra. Terrible decir adiós bajo esas circunstancias. En muchos casos, experimentamos ese sentido de tristeza en un funeral, cuando decimos adiós al finado. Y cuando presenciamos a un pariente o a un amigo que está mudándose a otro país para una vida mejor. En muchos casos, el decir adiós está asociado con el fin, con cambios, o la impresibilidad del próximo encuentro con la persona amada. No sabemos cuándo lo volveremos a ver, y por eso, en muchas ocasiones, duele. Puede ser difícil de entender y un desafío para aceptar. Decir adiós no es una tarea fácil. En el Evangelio de este domingo, los apóstoles están en una situación similar. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo marca el final de su visión terrenal y el comienzo de su regreso a la patria de la gloria. A través de los méritos de su vida, pasión, muerte y resurrección, Cristo ha reestablecido la relación entre la humanidad y su Creador. Dentro de la ascensión de Cristo, nuestra resurrección de los muertos ha sido comunicada, adjunto con la apertura de las puertas del banquete celestial. Él ascendió al cielo como humano y divino. Su ascensión como divino no debería sorprendernos, ¿verdad? Porque para Dios nada es imposible. Sin embargo, su ascensión como hombre tiene una connotación particular para nosotros, los creyentes, para nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos llamados a seguirlo. Una vez más, el orden divino ha prevalecido. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Que bajó de la montaña santa del cielo y visitó a su pueblo en su propia carne, como ser humano, excepto en el pecado, para que podamos ser justificados, redimidos y salvos. Lo que algunos pueden ver como un momento de abandono, de ser olvidado, es simplemente una pausa en nuestro viaje hacia Dios. Los apóstoles seguramente tuvieron ese sentimiento, Cristo regresó al cielo, ¿y ahora qué? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder con toda esta evangelización y mensaje de Cristo? Cristo, aún así, si recordamos bien, nos dijo que Él siempre estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, no es un abandono, es una pausa, es un espacio. Y después de esto, una vez Él regrese en toda su gloria, pues las mesas se voltearán, ya que no estaremos aquí, en este terreno, en esta tierra, en esta situación en realidad, sino que estaremos con Él en el trono y el reino celestial, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde todo está pleno porque Dios estará allí, en toda su plenitud. En el momento de su ascensión, Él nos deja una comisión, nos da un trabajo, un ministerio. Cuando los apóstoles se enfrentan con el hecho de que era su turno, continuar construyendo la civilización del amor que Jesús había comenzado, lo más probable es que estuvieran llenos, llenos de ansiedades, llenos de miedos, y quizás hasta de dudas. Pero ellos sabían que estaban comisionados, ellos sabían que tenían un deber, y contestaron el llamado. Nosotros también hemos sido hechos partícipes del reino de Dios aquí en la tierra, y se nos ha dado una comisión de llevar el discipulado a todas las naciones, y de bautizarlas en el nombre de nuestro Dios Trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La ascensión de nuestro Señor señala, no lo que Cristo ha hecho por nosotros, ya Él demostró eso con su resurrección, señala lo que nosotros podemos hacer por Cristo. Y de ahí que estamos invitados, alentados y animados a ser colaboradores del reino de Dios. Dios cuenta con nosotros para hacer su obra aquí en la tierra. Dios cuenta contigo. Quienes somos y lo que hagamos hablará mucho, mucho de lo que decimos sin decirlo. Nuestras vidas se convierten en evangelios abiertos, para que las personas los puedan leer. Incluso, aquellas que no saben leer. Nos convertimos en testimonios vivos del abundante amor de Dios por su pueblo. Debemos ascender, escúchame San Luis Gonzaga, debemos subir al cielo. Ahora bien, ya en ocasiones, otras personas importantes han subido al cielo. Hay un precedente, por ejemplo, si vas al Antiguo Testamento, el profeta Elías subió en una carroza de fuego a la gloria de su Padre Dios. O que me dice según la tradición de nuestra iglesia con la Virgen María, que tuvo su asunción en cuerpo y alma llevadita de la mano de Cristo, que no quiso que su madrecita conociese la corrupción del sepulcro. Pero ahora nos toca a nosotros. Y hay una canción que dice, cuando los santos marchen ya, con su corona en vez de cruz, Señor yo quiero ir con ellos para encontrarme con Jesús. Nos toca a nosotros subir a ese cielo. Debemos recordar las promesas que Jesús nos hizo el día de su ascensión. Al prepararnos con humildad, gentileza, paciencia y fe, podremos acercarnos más al Padre. Que podamos ascender a la montaña santa y llegar a la casa de nuestro Padre Dios. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, ángel de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos, y en la vida del mundo futuro. Amén. Amadísimos hermanos, con confianza, coloquemos nuestras peticiones ante el trono de Dios, quien escucha las necesidades de nuestros corazones. Por favor de responden, Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Oremos para que el pueblo, plegrino de Dios, o toda la tierra, siga el camino de la rectitud, roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Y para que las autoridades civiles, proporcione apropiadamente a aquellas y a aquellos que están en necesidad, roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Para que los que viven sin esperanza, encuentren en los sacramentos una fuente de sustento y consuelo, roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Por los que viven en nuestras familias y nuestra comunidad, especialmente a aquellos afectados por el coronavirus, roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Y por aquellos que han vuelto, para que ellos se recosillen en el banquete celestial, roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Por las intenciones de esta misa, roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Padre del cielo y de la tierra, escucha y concede nuestras oraciones por tu Hijo, Jesús, que está sentado a tu derecha en gloria. Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 El Señor es mi pastor, nada me faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltar. En estas novenas, deos ser el pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltar. 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 Orar, hermanas y hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre todo y poderoso. El Señor es mi pastor, nada me faltar. 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 Y con tu espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, Diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos. Para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Blaise, Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, Los apóstoles, Santa Inés, San Fideles, San Luis Gonzaga, Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, Y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, A ti Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Démonos unos a otros la señal de la paz. 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 hermanas, hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme en este momento les invitamos a todos hacer una comunión espiritual bendito, bendito, bendito bendito, bendito, bendito bendito, bendito, bendito bendición en cambio te pido eres tu bendición bendito 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 sea Dios los ángeles cantan y agradan a Dios los ángeles cantan y agradan a Dios oremos Dios todopoderoso y eterno que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo donde ya nuestra naturaleza humana está contigo por Jesucristo nuestro Señor amén amén gracias por su apoyo continuo y generoso de nuestra parroquia Si desea continuar apoyando a nuestra parroquia durante nuestro cierre, puede hacerlo alineando sus ofrendas por el correo. Pero por favor, no envíe dinero en efectivo. Pero mejor regístese en la línea en giftcentral.org. También puede mandarnos un texto con la palabra Sunday al número 773-389-1059. Sus donaciones son muy agradecidas. Por favor, continúe uniéndose todos los domingos durante esta cuarentena para la misa de nuestra página de Facebook en YouTube que se sitúa San Luisius Knights of Columbus. Le pedimos que visite nuestra página de Facebook y nuestra página de web para los anuncios más recientes en relación al cierre o cambio a nuestro calendario. Que Dios lo bendiga. Hermanas y hermanos, la arquidiócesis de Chicago, nuestra arquidiócesis, está haciendo todo lo posible para organizarnos. Y que paulatinamente, poquito a poquito, podamos abrir nuestras iglesias. En este momento estamos pasando por una formación, un adiestramiento, los miembros de mi equipo, ciertos líderes, para poder entender lo que esto implica. En un futuro no muy lejano, pensamos el abrir para ciertos sacramentos. Ya la información vendrá a su debido momento. Y dentro de un par de meses, con el favor de Dios y la Virgen Santísima, esperamos abrir para las misas dominicales. Así que esto implica, por nuestra parte, un poco de más paciencia, centrados en el misterio de nuestra salvación. Continúa a mantener la fe. Y sobre todo implica el que no te rindas, no te rindas, nunca te rindas. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Que la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado. Vemos al mundo, la mano del Señor con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. El Señor resucitó, aleluya, nuestra vida volvió, aleluya, por el Padre que amó, aleluya. Por el vino de un favor, aleluya, 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 aleluya.